Bueno, para los que queréis hacer la masa de los dumplings, ahora en este vídeo os voy a explicar una manera súper rápida, fácil y divertida de hacer la masa de dumplings. No perdáis detalles. Bueno, pues esto es muy sencillo. Necesitamos para hacer la masa 200 gramos de harina de fuerza. Ya sabéis, la harina de hacer pan. 100 gramos de agua, gramos, ¿eh? 100 gramos de agua mineral. Y 5 gramos de sal fina. ¿Qué vamos a hacer? Mezclar la sal en el agua, diluimos la sal en el agua y se la añadimos a la masa y empezamos a hacer la masa. Sin miedo y con la otra mano vamos mezclando maravillosamente así, pim, pam, pam, pim, pam. Y esto lo tenemos que amasar hasta que quede totalmente integrado. Ya veréis que rápidamente os queda una masa sedosa, maravillosa. Y estas proporciones son justas y perfectas para que la masa siempre os salga bien. Así que, venga, amasad. ¿Veis qué bien? Ya está totalmente integrada. La sacamos del bol y la trabajamos un poco en la mesa hasta que nos queda una masa maravillosa. De esta manera, así como si fuésemos profesionales de la panadería. ¡Qué espectáculo! Veis que llevo ya aquí como 2-3 minutitos y veis, ¡qué maravilla! Pim, pam, pum. La dejamos reposar así, más o menos unos 10 minutitos, ¿veis? ¡Qué maravilla cómo vuelve! ¡Un espectáculo! 10 minutitos y terminamos de estirar la masa. Esto es muy fácil. ¿Qué tengo aquí? Harina de maíz, ¿eh? Para estirar la masa. Un rodillo que embadurnamos bien. Veis que bien embadurnadito. Y ponemos un poco de harina de maíz. Importante que sea harina de maíz, ¿eh? Porque harina de maíz se sirve para estirar, pero que no se quede la harina dentro. Entonces empezamos a estirar la masa y la estiramos muy, muy fina. Muy, muy fina. Así, para un lado. Para otro. Hasta que la dejemos muy fina. Mirad qué finita ha quedado. ¿Veis? Lo más fina que podáis. Cuanto más fina, más rica estará. Y luego con un cortapastas. ¿Qué no tenéis un cortapastas? Pues con un vaso boca abajo. Un vasito boca abajo. Les vais dando de esta manera. Un golpecito. Y veis, sacáis vuestra masita para rellenar. Así, uno tras otro. Aprovechando la masa al máximo. ¿Veis? Fácil, rápido y rico. Ya no tenéis excusa para hacer la receta. Cuando tengáis la masa hecha. Ponéis una, un poco de papel de horno. Otra, un poco de papel de horno. Y la podéis meter en el congelador. Así las tenéis en el congelador. Y las tenéis hechas para otro día. Si os sobran. Y si no, pues la podéis hacer otro día. Y las tenéis hechas para rellenarlo de lo que queráis. Ale, a hacer dumpling de kale. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.